En general, las personas se preocupan mucho cuando tienen problemas de salud física y acuden al médico correspondiente, hacen algo para mejorar el dolor, el síntoma físico, pero por el contrario, cuando hay problemas de salud mental, les es difícil acudir al psicólogo, al psiquiatra o a alguien que los pueda ayudar. Quiero que sepan que estas dos, la salud física y la salud mental, van de la mano. Cuando uno se siente muy mal físicamente, se empieza a deprimir y cuando uno está deprimido, empieza a dar síntomas físicos. Las dos cosas son muy, muy de la mano y así lo tenemos que ver y verlo como algo integral y no dejar de lado la salud mental. Hay que estar pendiente de ambas, de la salud mental y la salud física. Y así sí vamos a tener una persona que conquiste más rápido su problema físico y su problema mental, porque muchas veces la persona que está con muchos síntomas físicos empieza a dar síntomas también de una gran ansiedad y una depresión. Entonces, a ponerle atención a las dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!